Estando en mi larga noche en soledad Y en el rojo Marte En mi corazón vuelvo a calmar Porque estoy en ti y no te viví Loli, la sarazón A ver, cerrar, a ver, cerrar Te doy Por una no se va Y así poder beber de ti Tu cuerpo morir Ya no puede romper Revivir esta noche en soledad Porque tú te vas Por ahí, amaltad A la que canta en inglés Me dicen yo firme Me believe in place on in my mind Me displeas un glili In your heart, asamblea de Madrid Entre guijas En el yo zorfar Laicalistas tracks Y así poder verlas Me de la que canta en soledad Y así poder verlas ¿Qué tal? 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 Y no hay eso, ah, 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 ah Dime more Me go one A fund esa Está ahí Una Uhhh Ona Los pon Kita ¿Eh? No sé por dónde va Dale patrán Ay, ay, ay ... ... ... ... de la camisa del zarado en el diario Dijiti tonight, ahay, diji con 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 Tonight, tonight Ah, 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 ah Ya volvo tonight, mi reju Ahay, trijiti, bailai, trizmenos Ahay, ah, ah, ah Ya volvo tonight, mi reju Ahay, ah, ah, ah Duh, ah, ah, ah Hoy me trompen, me cae Ahay, eh, diji con Mario Ahay, ah, ah, ah Tu, una Ahay, ah, ah, ah Ahay, ah, 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 ah Ahay, ah, ah, ah Ahay, ah, ah ¿Han visto cómo me ceño todas las canciones que yo interpreto? Bueno, pero, ¿vosotros sabéis? Al día de hoy me muevo, ¿cómo me muevo? Sí, pero yo tengo una cara a pan Yo me he visto, me he visto al natural y he dicho Uh, qué cara a pan tienes, por favor Pero bueno, no importa Bueno, gracias a todos